Yo me propuse aquí utilizar justamente como fondo de este mensaje conceptual la bandera nacional. La bandera nacional tiene tres franjas características. Es universal porque son los tres colores primarios, el amarillo, azul y rojo. Pero en cada franja yo tenía que poner algo simbólico, de carácter humano. Y sobre todo pensando en una fecha tan importante como es un aniversario más de nuestro país. Y quien fue prácticamente el gestor de libertad, además de otros compañeros, fue justamente el libertador Simón Bolívar. En la primera franja, en la parte de abajo, me acordé de una serie de principios que justamente se refiere a la evolución de la mentalidad del hombre. Que los seres no superados, justamente los reptiles, son primarios en nuestra zoología, digamos en nuestra creencia, son primarios, se arrastran. Luego en la franja azul, intermedio, puse una transición en que estos reptiles intentan subir a otro estado, a otro nivel. Y más adelante se desarrollan justamente estos personajes en las aves, en las aves que son libres. El símbolo de la libertad absoluta es el colibrí. Entonces pongo justamente los cinco colibríes aquí que representan a los cinco países. Cada uno de ellos representa a un país. El colibrí es un ave tan singular en nuestra riqueza natural, que, por ejemplo, vuela a la altura que quiere, se nutre de esencia y además nunca puede ser cautivo. Eso representa justamente este mensaje, que es un humilde aporte de este creador para la fecha que nos compromete a todos esa celebración. ¡Gracias!